saludos amigos en este vídeo voy a hablar un poco sobre el manipulador algebraico máxima un programa de software libre y bueno además de ser libre es gratuito y para los que no estén muy al tanto de esto un manipulador simbólico sirve justamente para hacer eso para hacer cálculos que involucren ecuaciones algebraicas aunque también puede hacer cómputo numérico pero la particularidad básica de hacer la parte simbólica pero y además de esto lo que voy a hacer aquí es comparar unas interfaces para el uso de este de este manipulador simbólico y ahí aquí están los nombres de tres interfaces y pero además también voy a usar textmax vamos a ver cómo es esto ok antes de empezar a comparar vamos yo les recomiendo que se vayan a la página esta de máxima aquí está la voy a dejar en el enlace es que hay descripción aquí está la documentación respecto a esto está bien entonces bueno los invito a que por lo menos le echa un vistazo a esta parte tal vez les sea útil en algún momento bueno vamos a ver las distintas interfaces fíjense si yo me voy a una terminal y por supuesto se supone que tengo instalado máxima tengo instalado x máxima y tengo instalado wx máxima así entonces en una terminal si tipe si tipeo máxima el efecto que va a tener bueno que se ejecuta aquí me aparece la versión de esto que está acá y aquí aparece está ahí de entrada input en inglés entrada 1 y yo lo que voy a hacer es mostrar cómo hace máxima como presenta esta parte aquí tenemos un producto notable a más de a la 4 y cuando le doy enter la forma de presentar máxima más de a la 4 es esta que está acá no bueno en una línea escribo 4 y en la parte baja escriben la base aquí está el exponente aquí está la base esto se entiende creo yo no pero bueno al que no quiere algo más que esto bueno esto le puede servir sobre pero aquí la potencia de la manipulación simbólica va por cuenta de máxima ok este vamos a hacer otra prueba aquí para presentar esto lo podemos expandir al más de a la 4 y al expandirlo nos da esta parte está bien entonces esa es otra cosa esto es por cierto hablando de máximo tiene para resolver ecuaciones diferenciales tiene pero tiene muchas cosas que tienen que ver con el cálculo algebraico sistema de ecuaciones lineales y bueno vayas a la página y exploren les invito y aquí voy a hacer otra cosa esta parte así se calculan las integrales aquí f no está definido de tal manera lo que va a hacer es presentar aquí la integral de f de x por de x y al darle enter me presenta esta parte a lo mejor muchos entenderán que esto es un integral pero a lo mejor otras personas se decepcionan por la manera un tanto rudimentaria de dibujar este integral este bueno este es el aspecto visual digamos así la potencia ex y insisto la tiene máximo detrás aquí en lo máximo es quien maneja la potencia computacional la interfaz bueno es otra cosa que es justamente lo que va a comprar acá otra manera de usar máxima es con x máxima otra vez en una terminal de x máxima aunque también puedo irme al menú y buscarlo y ejecutar x máxima y entonces acá me aparecen dos ventanas aquí está la parte de ayuda piense que está la introducción aunque esto tiene bastante ayuda y bueno ya está aquí están los mismos las mismas entradas y las mismas salidas pero básicamente el aspecto es el mismo salvo el fondo y los colores esto está pero esto tiene algunas otras algunas otras prestaciones entonces pero yo me estoy concentrando es en el aspecto de la salida en este en este vídeo tutorial hay otra hay una otra interfaz que se llama wx máxima aquí también cuando se ejecuta desde una terminal entonces tengo esta parte y otra vez aquí fíjense cómo presenta esta es la entrada y esta es la salida a más b a la 4 lo presenta de esta manera si lo expandimos de esta y la integral de f de x de x me aparece de esta manera ok a lo mejor mejor un poco la situación y en los tres casos que he tocado a mí me parece que se entiende no sin embargo voy a presentar un cuarto caso y este es utilizando textmax y para textmax esto ahora no está en el repositorio al menos en el de debian y pero por acá por esta parte esta región les voy a dejar un enlace o está un enlace allí donde indico cómo instalar textmax en los sistemas en el sistema debian o en los derivados de debian pues bueno si ejecuto textmax textmax lo que me va este es el programa y ahora para insertar para usar máxima dentro de textmax me voy aquí a insertar me voy a sesión aquí y luego escojo máxima esto es hay otras cosas que también se pueden insertar otras sesiones que se pueden insertar acá yo puedo yo cojo máxima y al seleccionarla me va a aparecer fíjense que es la misma información y aquí cambio un poco bueno ahí pero cambio bastante vamos a decirlo así esto básicamente este es el uso que yo le he dado a máxima en estos tiempos como interfaz a máxima no a textmax como interfaz para usar máxima y entonces fíjense que esto se ve tiene un acabado me parece muy agradable se lee claramente y fíjense a diferencia de la de las otras presentaciones la integral aquí de f de x de x se ve a mí me parece muy bien no esto es como que se hubiera hecho con latex les digo bueno que yo he usado máxima básicamente para máxima no textmax básicamente como interfaz para máxima está bien bueno y eso era lo que le tenía lo que les tenía en este vídeo ya saben las invitaciones que le hago siempre a que se suscriban si les ha gustado a que le den pulgar arriba también si les ha gustado y a que compartan entonces bueno eso es todo saludos y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego